Aquí les vengo con este video sobre esta crema que me han preguntado y me han hecho mil preguntas sobre esta crema. Esta crema la tengo en mi página de Amazon y es súper buena. También la pueden encontrar en Walmart. Esta crema es un concentrado en proteínas que es maravilloso para el cabello. Es uno de los mejores productos que yo he podido encontrar que sean económicos. Por aquí atrás su prospecto dice que tú lo puedes utilizar tanto como mascarilla, dejártelo en el cabello y después de un minuto enjuagártelo. O también lo puedes aplicar con Living Condition y no te tienes que enjuagar el cabello. Así que nada, tú decides de qué manera quieres utilizar esta proteína maravillosa para tu cabello. Para mí es una de las mejores proteínas que he comprado yo para mi cabello. Yo la utilizo como tratamiento, pero me encanta utilizarla como un Living Condition. Así que la opción es tuya de cómo utilizarlo. Así que les mando un beso. Espero que hayan entendido el videíto de cómo utilizar esta maravillosa proteína en el cabello. Bye.